¡Y buenas suscriptores! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, hoy estamos en un video un poco más diferente Y bueno, vamos a hacer un video de un tema que está bastante, bastante delicado Se podría decir, como ven ya está en el título Así que sin más preámbulos, comencemos Ok, la comunidad mexicana gamer, no vamos a hablar de otra cosa No vamos a hablar de los videobloggers mexicanos No vamos a hablar de los travelers mexicanos No vamos a hablar de casi nada de eso Nos vamos a centrar concretamente en los gamers mexicanos Y bueno, para contextualizar un poco esto Vamos a tomar de referente dos comunidades de las más grandes En esto que es YouTube La española o la europea Mejor lo tomemos como europea Y la gringa Que como saben, estas dos comunidades son las más apoyadas Tanto por YouTube, como por su fanpage, su sociedad Todo lo que conlleva al público ¿Y qué pasa con una comunidad mexicana? Ok, por el principio Tú abres un canal Tú dices, bueno, vamos a subir constante un video Y qué es lo que pasa con este mexicano Se le podría decir Que al final va a terminar subiendo videos como todos Porque la manera en la que YouTube México Los gameplays se manejan es Corto de principio Corto Final Outro Intro Se acabó Video de 40 minutos En el que hablas solo 5 minutos Y la verdad es que ese tipo de comentario Tampoco es de lo mejor Tú ves una comunidad europea Con uno de los mejores comentadores Tú ves una gringa Que se dedica de lleno Tienen su propia liga profesional De gaming Aunque no lo tomen así Mucha gente Pero yo te puedo decir muy fácil Que puedes tener mucho Pero mucho más variedad En todas las demás comunidades Que la verdad En la mexicana ¿Por qué? Porque en la mexicana solo se sube Lo que se paga por ver ¿A qué me refiero con esto? Normalmente Se suben mucho lo que es campaña Lo que son Waltrocks Lo que son A lo mejor Multiplayer de un juego random ¿Por qué? Porque la gente te dice Oye, quiero que me ayudes A que este videojuego Llega a ser Muy pero muy grande ¿Y qué pasa? Que también pasa En otras comunidades ¿Pero qué es lo que sucede Con la mexicana? Es que se centran Directamente a eso Que si de repente A alguien llegan Y le pagan 100 pesos Te pongo yo Para que juegue un Overwatch Durante 6 meses El único juego que vas a ver Es de Overwatch ¿Qué pasa si de repente Con este nuevo juego Que sacaron Vegeta y Willyrex Que tuvieron un poco apoyo Por esta empresa Que lo hizo ¿Qué tiene? Que tienen variedad Que no solo suben Ese juego Durante 6 meses No Suben ese juego Y aparte más variedad Que de repente Tú quieres ver FIFA Obviamente en FIFA No vas a encontrar Mexicanos O sea El único mexicano Que conozco Que triunfó En los de FIFA Ni siquiera vive Aquí en México La mayoría de los mexicanos Que triunfaron Ni siquiera hablan Español En sus propios videos Y esto es lamentable Porque obviamente No se sabe comentar No se sabe Pues mantener un video Muy muy agradable Tú ves a un The Gref Tú ves a un Alpha Sniper Que aunque Me burle de alguna manera De Alpha Sniper De su manera de comentar Siempre te va a mantener Pues Atento a lo que va a decir Te va a mantener Este Luciendo Luciendo Su comentario Luciendo el juego Y eso es por lo que La verdad es que se ve un juego Para que El comentario Y la manera en la que juega El YouTuber Luzca el juego Y eso mantiene Muy entretenida A tu comunidad O a tu audiencia ¿Qué pasa? En la mexicana Como les digo De repente ves a un Güereverguero Que sube Un video de 30 minutos En el que Nada más hace este Formato de Intro Outro 30 minutos De gameplay Y no vas a verlo O sea A lo mejor te ves Dos minutos Y te aburre Porque para empezar El comentario No es lo suficiente Y tampoco El comentario Llega como para Un gameplay Super genial En el cual Se pase Una campaña entera Sin morir O sea No va a pasar A lo mejor Este tipo Tiene que venir Mucho Con los OG Que por ejemplo Para los que no sepan OG Son los Veteranos De YouTube Tenemos a PewDiePie Tenemos a Forever Tomorrow Tenemos a Novedes Revientes Tenemos a Willyrex Tenemos a ¿Quién más? Al Rubius Alex V Todos los Veteranos De YouTube Y que es lo que pasa Que ya tienen Un cierto Nivel de Prestigio En YouTube ¿Qué pasa si un Fede Lobo Se empieza A hacer Gameplays Y en verdad Se ve que Él sabe De juegos ¿Qué pasa si De repente Un Werever Wero Empieza A hacer Gameplays Lo que pasa Es que Si intentas Juntar a los Dos Lo que va a Pasar al final Es que se van A separar Porque un Fede Lobo Que si sabe A un Werever Wero Que no sabe Nada Que sus Comentarios Muy Pero muy Deplorable Y a lo mejor Un Fede Lobo Te mantiene Más entretenido Y mantiene Más Su Contenido Variado En su Canal Obviamente Va a haber Ahí Pues Un Un ligero Pues Contraste En el cual Obviamente La gente Va a ver Más a un Fede Lobo Que a un Werever Wero Pero si La verdad Es que Esta comunidad Y sobre todo Mantener En una comunidad Sniper Mexicana Que este tema Es más sonado Que nada Pero más sonado Entre nada Más la gente Que hace El Sniper En México ¿Qué pasa? Es que no me quiero meter Mucho en este tema Pero es básicamente Lo mismo Crean canales Dicen vamos a ser El mejor canal Del mundo Y que pasa Que de repente Suben este Puro Leftover Setup Y fake clips Que de repente Tú dices Oye Eso es fake Sí Pero así Se está usando O sea No Si vas a hacer Un video Hazlo bien ¿Para qué quieres Subir un video Fake más Cero más Ni siquiera Un lefty Editado De la mierda Porque Eso es lo que pasa Para que de repente Tengas hate Y la gente Te diga Oye Esto está mal Y tú te vengas Y digas No O sea Amigo Te estamos dando Retroalimentación Y esto es para Muchos canales Sniper de México Y lo que quieras A lo mejor También el mío Pero la manera En la que se maneja YouTube México De manera De gameplay De manera Gamer Es muy deplorable Porque no ves Un apoyo suficiente A lo mejor De empresas Mexicanas Porque saben Que a lo mejor No está el tema En lo gamer Está a lo mejor En Travelers Que de repente Toma una GoPro Chico guapo Grábate Y es lo que va ¿Qué pasa también? Gente que ya Ni siquiera edita Sus propios videos Es gente que En verdad Ya no sabe Qué contenido subir ¿A qué me refiero A esto? Tú ves un Alex Trechi Que ni siquiera Edita sus videos De repente Hace videos Deplorables ¿Qué va a pasar? Que va a tener Hate Y ya lo está teniendo Pero tiene este Lado positivo Que es esto De no me revientes Que como les digo Es un OG Y tiene un cierto Cierto prestigio Entre la comunidad mexicana Pero bueno Básicamente Esta comunidad Mexicana Es básicamente Controlada por una mafia Llamada Weather Tomorrow Crew O no me revientes Por la parte Gamer Está controlado Obviamente Por el Weather Tomorrow Crew Que mira Si tú me dices Que un mexicano Subiendo gameplays Triunfa bastante Yo lo voy a ver O sea Gameplays Bueno Gameplays De que digas tú Está jugando Counter Strike Está jugando FIFA Está jugando Un Call of Duty Está sacando partidas Está abriendo packs Y le está saliendo todo Está abriendo suministros Y le está saliendo todo Pero después de 30 horas De grabar Y hace un video De 8 minutos Eso en verdad Es un youtuber Que se aprecia Y muchos dirán Bueno Es que No Es que eso es suerte Y no No es suerte Simplemente Tú ves a una comunidad gringa Que se pasa 30 horas Grabando un video Para sacarte 5 minutos De lo mejor De esas 30 horas Esto se llama Cantidad en calidad Y bueno Ya me he estado Un poco prendiendo Este tema Perdón por hacerlo Tan serio Y quisiera tomar Estos temas De Sniper Y todo eso Pero Es demasiado rollo Meterme en estos temas Pero bueno De todos modos Ustedes son los que juzgan Dime Que te parece Como este tipo de videos Aparte De como te parece Esta comunidad mexicana Gamer Que si tú me dices Que hay un game Muy muy bueno Haciendo gameplay Déjamelo aquí En la descripción Para checarlo Porque en verdad Somos pocos Somos Me quiero incluir Sabes Para aventarme Un poco de ánimos Pero bueno Espero les haya gustado Like por y suscríbete Yo soy Luis Carlos Desde aquí Te mando un saludo Deja tu opinión Acerca de este video Y nos vemos Nos vemos en otra Adiós ¡Suscríbete al canal!